Lavar tu ropa interior en la regadera no es ser limpia, es un grave error. ¿Cuántas veces te ha pasado que te metes a bañar y llevas contigo tu ropa para aprovechar el agua? Si tienes este hábito, tal vez debas pensarlo dos veces antes de seguir haciéndolo. De acuerdo con los expertos, lavar tu ropa interior en la regadera es un grave error, pues es antigénico y peligroso para la salud. Es probable que pienses que si estás lavando tus calzones en la regadera puedas hacer más eficaz el proceso, pero la realidad es que la forma de lavar tus prendas bajo la ducha no se compara con un lavado adecuado, como en la lavadora o en el lavadero, por lo tanto, terminas dejando un poco de suciedad y bacterias en la tela. Además, al hacer esto, es muy probable que también se te haga fácil dejar la ropa interior colgando dentro del mismo baño, es decir, un área donde hay muchísima humedad. Esto permite la proliferación de hongos y bacterias, que incluso son capaces de alterar el pH de la zona y pueden causarte una infección vaginal. Por eso, es necesario eliminar la costumbre de colgar la ropa íntima dentro de la ducha o de los espacios de baño. La recomendación es colgar tus calzones en el tendedero al aire libre, pues el sol ayuda a eliminar las bacterias y a blanquear. Para evitar riesgos, los expertos recomiendan tener ciertos cuidados al lavar la ropa interior. Por ejemplo, al lavar estas prendas, usa un jabón neutro, no aplique suavizantes perfumados y siempre enjuágalas muy bien. Si te resultó útil esta información, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal de Viviendo en Casa. ¿Qué opinas de esta información? ¿Tú lo haces a menudo? Yo soy Pamela Rodríguez, ¡hasta la próxima!